Todo acontece en un salón de clase de esta inmensa urbe, donde los niños esperan ansioso la presencia de su profesora. Entra la profesora, los alumnos que estaban haciendo un jolgorio considerable, se ponen de pie, bueno, casi todos. Buenos días, pónganse de pie los que estaban sentados y siéntense los que estaban de pie. Los alumnos obedecen. Ayer quedamos que dos y dos son cinco, ¿no? Pero profesora, ¿qué no eran siete? Depende, Valentín, depende. Pero bueno, ahora que están todos atentos, aprovecharé para hacerles unas preguntas. A ver tú, Valentín, dime dos pronombres. ¿Quién? ¿Yo? Estupendo. Ahora, dime una palabra que empiece con J. ¿Hoy? ¿Hoy? Claro, no va a ser mañana. No, perdone profesora, a lo que yo me refiero es que hoy es jueves, y jueves se escribe con J. Pero hombre, si hoy no es jueves, bueno, dejémoslo así. Eh, pero Armando, ¿qué haces? Deja de darte golpes en la cabeza, vas a romper el pupitre. Es que no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Que todo junto se escribe separado, y separado se escribe todo junto. Además, cuando Sansón viajaba, se llevaba su Sansonae. Si el muro de Berlín no hablaba, ¿por qué cayó? Cuando se pone abrigo la esposa de Goya, el de Capita, si evita Perón, es porque prefiere manzana. En Rusia, cuando le dijeron alzar, ¿lo alzó? Déjalo, Armando, te puede explotar la cabeza, piensa en otra cosa. Maestra, maestra, tengo una duda. Dime a Álvaro tu duda, a ver si te la puedo ampliar. ¿Ayer se escribe con H? No, Álvaro, no. Ah, ¿y hoy? Hoy sí, Álvaro, hoy sí. ¿Y cómo pueden cambiar tanto las cosas de un día para otro? Oiga, maestra, le puedo hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué es un endoscopio? No, ¿qué es endoscopio? Ah, pues es cuando usted nos hace exámenes, y yo me preparo para todos, y solo endoscopio. ¿Qué grupo, señor? ¿Qué grupo? En ese momento, se oyen unos golpes en la puerta. Y entra algo molesto un señor, padre de uno de los alumnos, de Valentín. Perdóname la interrupción, profesora, pero es que tengo que aclarar una duda que mi hijo me ha comentado. No es una manera muy ortodoxa de entrar, pero tengo curiosidad. ¿Qué le cuenta a su hijo? Que usted le hace las preguntas más difíciles al muchacho. ¿Qué hay de cierto en ello? Nada, señor padre, nada. En este momento, les estaba haciendo preguntas a los chicos. ¿Quiere comprobar usted eso? Sí, claro, ahí se ha venido. A ver, Valentín, no te pongas nervioso y contéstame. ¿Cuántos son dos y dos? No, maestra, por favor, no, otra vez no. ¿Ya ves, papá? Te dije, ya va a empezar. Se convence usted, señor padre. Además, tengo que informarle que su hijo ha copiado en una prueba. Lo supe enseguida al corregir la prueba de Álvaro. ¿Y cómo sabe usted que ese tal no fue el que le copió a él? Pues porque, Álvaro, en la tercera pregunta puso, esta no me la sé, y su hijo en esa misma puso, yo tampoco. ¿Qué le parece? ¿Se convence usted? ¿Qué ridículo me has hecho pasar? Toma, cabezita. Calma, señor padre. El profesor lo calma y lo reconduce a la puerta, mientras sus compañeros consuelan y animan a Valentín. Ánimo, chicos. Vamos a seguir con las preguntas. A ver tú, Álvaro, ¿sabes que es un polígono? Es un señor que tiene muchas mujeres. Asombroso. Ahora dime... Pregunta de religión. ¿Cómo murió Judas? Ah... Ah, sí, de anginas. Dios mío, no sé si reír o echarme a llorar. A ver tú, Valentín. ¿Quién escribió el Quijote? Yo no fui, maestra. Yo no he sido. No, maestra. No lo regañe. Si él dice que no fue, es que no fue. Debo estar soñando. Aislin, voy a llamar al director. ¿Qué pasó, profesora? Casi nada. Que le pregunto a Valentín quién escribió el Quijote y me dice que no ha sido él. Y encima, Álvaro dice que si fue... que él no fue, fue el que no fue. ¿Qué le parece? Mire, profesora. Yo conozco bien a Valentín. Y sé que no es mentiroso. Si dice que no es, es que... es que no. Pero no se preocupe. Este... Voy a llamar a la... Hola, profesora. Hola, profesora. Este... Vamos a atrapar enseguida a los... A don Quijote. Este... Sale el prefecto. En ese momento, entra un señor elegante. Es un... Es la inspectora de educación que está de visita profesional inspeccionando el colegio que es lo suyo. Buenos días. Sale, inspectora de educación y ciencia. He visto salir a la perfecta a toda prisa. ¿Qué pasa? Casi nada. Que le pregunto a este alumno quién escribió el Quijote y me dice que no ha sido. Y la perfecta ha salido a toda prisa a ver si lo atrapan. ¿Qué le parece? ¿Qué podemos hacer? Bueno, profesora. No, menos mal que he llegado yo. Este... El Quijote es este... ¿Qué? El Quijote es una... Es una obra muy este... Ay, no me acuerdo. Es una obra muy elegante. ¿Qué? Yo no me acuerdo. Escrita de... Por escrita de don Calderón de la Barca. Si López de Vega levantara la cabeza. Y cae de vergüenza el telón. Haremos la aclaración de que esta obra de don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en su primera parte con el título de El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, a comienzos de 1605. Es una obra muy destacada de la literatura española y de la literatura universal, y es una de las obras más traducidas. Mientras que Calderón fue... Mientras que Calderón fue uno de los dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Su temática posee riquezas en matices éticos, morales y filosóficos. En especial acometiendo en situaciones de honor, libertad y poder. Dramaturgo y poeta. Fue uno de los más importantes dramaturgos de la literatura española. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Que el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es un sueño. Y los sueños, sueños son. López de Vega fue uno de los más importantes... López de Vega fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos de oro y español. Esta obra fue representada por mi compañero Alan, mi compañera Monse, mi compañera Islín, mi compañero Mariano y yo, su servidor Daniel. Bueno, ahora vamos a comentar nuestras opiniones acerca del tema principal de esta obra, que es el analfabetismo. Muy bien Daniel, ¿qué opinas de las escuelas que además sin impartir sus materias predominantes como el español, matemáticas, ciencias, además enseñan religión? Pues yo digo que está bien, porque la religión te enseñan muchas cosas, te enseñan valores, más que una formación escolar, te dan una formación ética, entonces yo opino que está bien. Pero también en parte está un poco mal, porque se supone que en una escuela a ti no te deben imponer ninguna religión. Y aparte puede suceder el caso de que tú estás, por ejemplo, tu familia no es muy creyente, entonces te das un problema a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás en contra de lo que te dice la escuela y también lo que te dice tu familia. Entonces no sabes muy bien a quién, por así decir, seguir. Pero ya un poco más grande tú mismo puedes decidir qué religión vas a tomar. O sea, empezar a tomar tus propias decisiones sobre lo que vas a hacer y en quién vas a creer y en quién no. Muy bien Daniel, muy bien Alan. Ahora Montserrat, ¿qué opinas del nivel actual de educación en México? Si sabemos que Estados Unidos, un país ya muy avanzado, desarrollado, lleva más de 125 años en superarnos. Bueno, yo opino que el gobierno debería de ofrecer más becas a los alumnos que no tienen la oportunidad de estudiar. Por ejemplo, hay veces que en las familias no nos alcanza para poder comprar los materiales que nos piden las escuelas y los alumnos pues dejan de estudiar y esas mentes pueden ser grandes y pueden servirle al país. Muy bien Montserrat. Aislin, ¿qué opinas del sistema actual de México y además del anterior? Bueno, pues que antes los maestros eran demasiado estrictos y pues casi los papás nos regañaban porque no hacíamos los trabajos y todo. Y pues antes para hacer los trabajos tenías que ir a las bibliotecas y todo. Y ahora no, ahora ya te dejan opinar los maestros, ya hay mucho más tecnología y así ya puedes informarte. Ok, bueno, ahora yo te pregunto a ti, compañero Marino, ¿qué opinas sobre este tema, sobre el analfabetismo en México? Y bueno, ¿cuál es tu opinión? Primero que todo, hay que empezar desde el antes. Antes, por ejemplo, los maestros eran, por así decirlo, la ley en el salón. Ahora no lo es tanto porque ya puedes tener tus opciones y lo que dices. Antes era esto y nada más. Además, cabe aclarar que antes no habían los recursos y la tecnología, como había dicho mi compañera Aislin, para investigar lo que te dejaban y todo. Esto a los jóvenes les da las ventajas en que es más fácil estudiar y es más fácil, bueno, por así decir, hacer sus proyectos y esto. Además, cabe destacar que esto de los problemas como falta de atención y esto, no es culpa del maestro, porque normalmente al maestro se le culpa de todo, ya actualmente. Esto quiere decir que no es por su culpa, sino esto viene de la educación de los padres que le dan a sus hijos. Por así decir, si el padre no educa bien a su hijo, este va a mostrar su educación ante el maestro. Bueno, el niño puede hacer algo peligroso o algo que afecte su integridad y al maestro se le va a culpar. A eso es a lo que me refiero. Ya. Bueno, este… Con esta obra queremos representar o destacar que queremos hacer conciencia en aquellas personas, alumnos, que tienen recursos, que tienen una educación, una escuela. Porque en ciertas partes hay niños que no tienen esto, no cuentan con esto. Entonces, queremos decirles que lo aprovechen, porque hoy en día entre menos sepas, mejor para el gobierno, ¿no? Y te pueden hacer mal. Entonces, tú debes de tomar la iniciativa para ser alguien más, tener esa fuerza en ti para seguir adelante y no dejarte llevar por los demás. Bueno, la Escuela Secundaria Técnica Número 39, Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, les agradece su atención y pues gracias, espero les haya servido. Gracias. Gracias. La Escuela Secundaria Técnica Número 39, Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, les agradece su atención y pues gracias, espero les haya servido. Por la superación del México, México, México.